parece que estamos conectados hola chicos hola chicos y chicas cómo están buenas noches feliz viernes a todos a ver déjeme ver si estamos conectados ya ojalá bueno parece que sí parece que ya estamos conectados el día de hoy en este en vivo del día viernes como están chicos feliz viernes a todos muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy ya somos 84 personas wow 84 personas ya estamos conectados wow muchísimas gracias a las 84 personas que están en estos momentos conectados en este en vivo y como todos los en vivos vamos a mandar saludos los primeros minutos conversar un ratito y después de los 15 minutos vamos a ir con la noticia con el caso les voy a presentar el día de hoy a ver vamos a irnos por acá vamos a saludar a la primera personita que escribió en el chat y es ahí está kelly hernández un beso para kelly hernández que nos escribió desde puerto rico fue la primera personita en escribirnos en el chat un besito para ti kelly y para todos los hermanos puertorriqueños que están viendo este en vivo y vamos a los siguientes saluditos a ver por aquí estamos con karen méndez que nos escribe desde bueno no sé desde dónde nos escribe pero dice que le encanta el contenido del canal muchísimas gracias karen un besito aquí veo alguien que nos está escribiendo desde colima méxico nunca antes había escuchado de ese lugar de colima saben que hay un lugar muy parecido en ecuador también se llama colima entonces pero este es colima méxico y también nos estás escribiendo desde puebla mar brave un besito para ti marlora y gracias por estar el día de hoy conectado a ver quiero mandarle un saludito a una personita que escribió en el chat pero se tuvo que ir y me dijo van a ver tengo que ir y por acá está déjeme ver en el comentario porque es bien linda karina estela ya están todos los en vivos pero me dijo que en este en vivo se lo iba a perder entonces me dejó el mensajito cuando publiqué este premier y aquí está menta tan linda un besito para ti karina y también un besito para eri que dice que su celular se dañó y que por eso no aquí está no va a poder ver el en vivo porque dice que se le cayó el celular y que no le sirve la pantalla ojalá pronto lo puedes arreglar eri un besito grandote para ustedes dos que vi que me están escribiendo y siempre están conectados en el chat en todos los envíos de yanira gonzález nos escribe desde oaxaca méxico hola de yanira un besito para ti guau están muchísimas personas de méxico conectados por ejemplo aquí está de mi alcares no alcaraz que nos escribe de mazatlán sinaloa también veo colombianos en estos momentos maría pinilla un besito para ti maría un beso para todos los colombianos para todos los mexicanos que están viendo este vídeo y para jennifer salinas que está en españa pero es ecuatoriana un beso para todos mis ecuatorianos mis compatriotas bellos rocio bell nos está viendo desde españa un besito para ti gracias ros luna gracias por ver mis en vivos mis casos muchísimas gracias pulis ahorita también está aquí conectado el día de hoy un besito para estrella cordero que nos saluda desde monterrey méxico y argentina argentina está también aquí con nosotros con brandan alexia presente desde argentina un besito para ti brandan gracias por estar el día de hoy también nacha nacha nos está escribiendo desde buenos aires argentina siempre he querido conocer argentina específicamente buenos aires acuerdo que cuando estaba pequeña me veía los cebollitas y yo decía que quería ir a buenos aires esa novela era bien chévere un besito para carla morales que nos está escribiendo desde el estado de méxico y también nos están escribiendo de pachuca hidalgo méxico es el lugar antes no me había escrito de ahí verdad pachuca es nuevo hidalgo un besito para ti elisabeth mejía un besito fieri carrillo guau somos bastantes los que estamos conectados ya somos 285 personitas y recién llevamos cinco minutos en el en vivo esperemos a que se sumen más personitas para ya cuando estemos como siempre toditos comenzar con el el tema que nos reúne el día de hoy yo les cuento chicos aquí al me dice que también sería las cebollitas bueno chicos yo les cuento qué este día viernes lo quería cerrar de una buena manera y quería conversar con ustedes hacer un en vivo tal como ustedes siempre anima mis días y hace que cierre la semana con broche de oro les cuento que antes de comenzar el en vivo estábamos leyendo las noticias con un ángel ángel me pasó la noticia la verdad es que me me impactó justo por aquí por nuestra casa no tan lejos un carro se subió al como se dice el la banqueta él la vereda a la vereda y lamentablemente atropelló una señora la señora iba caminando en la banqueta ella iba tranquila y el carro viene y se sube la vereda y la golpea entonces dicen que la señora cuando la llevaron al hospital y decían que no está grave pero sí quedó herida entonces eso me dejó pensando y nos pusimos ahí a hablar con ángel y decíamos guau sea es increíble como tú vas en tu día a día es caminando imagínense por la vereda y como algo te puede de la nada parecer un carro y cambiarte la vida y tu vida y la de tu familia entonces no conozco a la señora pero sin conocerla espero que se sabe que se recupere que en el hospital la traten súper bonito y que se aclare esto de aquí o sea que la persona que estuvo manejando que sepa que pasó verdad bueno también se han visto casos de personas que han perdido el control porque han tenido un problema médico en el volante pero bueno vamos a ver de qué se trata este este caso el conductor espero que no haya estado en un estado inconveniente y por eso se haya pasado la vereda pero sí esa noticia me dejó así como en shock porque imagínense es terrible terrible eso de ahí exacto angélica bonita que nos está escribiendo dice en un minuto cambia el mundo de las personas exacto mel was muchísimas gracias por ese súper chat dice que nos escribes de puebla muchísimas gracias mail maribel peña dice hoy en día ya no sabemos que es verdad es terrible terrible imagínense que tú vayas caminando por la calle sales de tu trabajo porque era más o menos lo que esto pasó recientemente leí la noticia hace una hora pasó reciente y imagínense y es una calle por la que normalmente pasamos con ángel cuando salimos a comer así terrible imagínense algo que no depende de ti a veces depende de la irresponsabilidad de veces otras personas así que cuídense mucho chicos pero que ustedes se van a manejar a lo responsablemente piensen siempre en el peatón y ustedes como peatones vayan siempre atentos cuídense mucho ya este fin de semana bendiciones para todos dc dice te hace pensar que la vida pueden cambiar en minutos exacto mejor eso pensando entonces terrible pero bueno ojalá la señora se recupere es una señora de 50 años si lo dije 50 años tiene la señora ojalá no pase a mayores y justo el día lunes este lunes este de acción de gracias aquí en canadá imagínense va a pasar allí su familia en el hospital o sea que pena que pena muchísimas gracias a jonathan rodríguez gracias por ese súper chat que nos estás enviando muchísimas gracias 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 un besito para angélica bonita que nos sigue escribiendo y le manda bendiciones a la señora tan linda o sea chicos hay que hay que orar por todas las personas que en estos momentos no están en una buena situación hay que practicar la compasión o tatiana ceballos exacto dice toca manejar con cuidado y si van a tomar no conduzcan así es un besito para amar brave que nos escribió hace un momento y nos volvió escribir dice que a la tía ángeles y a ella le gusta mucho mi canal gracias gracias a él él dice que youtube no la notificó no está notificando youtube siempre pasa lo mismo no me notifica que ángel me dijo que o sea yo puse el el en vivo desde las seis y media verdad puse que íbamos a estar en vivo a las ocho y media yo dije para que youtube con tiempo notifique ángel le llegó la notificación porque está suscrito a mi canal como que a las ocho de la noche recién imagínense cuando se le ocurre mandar a youtube la notificación y a veces ni lo manda wow ya somos 392 personas conectados en este momento en estos momentos eso sí es sorprendente 392 personas antes de los 15 minutos es sorprendente saben por qué porque es viernes y los viernes por lo general todo el mundo sale en la noche sale a pasear un ratito a despejarse la mente después de una semana de trabajo intenso estudios de trabajo intenso entonces qué chévere que estamos aquí conectados un besito para dani luna dice que estás está en su cocina de mis vídeos y dice que tiene tres hijitas un besito para tus tres hijitas también qué linda mami un besito para francisco gonzález martínez que nos está escribiendo desde toluca méxico y también es un gusto encontrarme contigo en el envío gracias por estar el día de hoy conectado y rocío dice que cómo le gustaría que en todos mis en vivos en live en españa pero es de madrugada o es de madrugada cierto y por eso es que yo quería hacer un poquito antes los envíos voy a ver si alterno unos días les voy a hacer a esta hora y otros días un poquito más tempranito para las personas que vivan en españa en europa y un besito para root que nos está escribiendo que se acaba de conectar andrea y se van de donde yo vivo yo vivo ahorita en ottawa canadá ok son las 8 y 43 dos minutos comenzamos con el caso les parecen que esto me contar el día de hoy a mónica mónica de recetas se está conectando en este momento nos despides de tijuana un besito para ti mónica espero que tengas un bonito inicio de fin de semana oigan chicos disfruten mucho su fin de semana pasen bonito descansen ya necesito para jessica leyva ok estamos a dos minutos de comenzar con la noticia del día de hoy mayra muchísimas gracias y besito hasta argentina oigan chico si me estás escuchando bien hay problemas en el micrófono se escucha bien el micrófono en estos momentos selina llevara dice es nuevo el caso si ocurrió el 26 de septiembre relativamente es un caso reciente se podría decir y la verdad es que es impactante me lo pasó una fabulosita me escribió me pasó la noticia por instagram a ver cómo se llama para agradecerle por aquí ella me escribió y me dijo este vale mira esta noticia entonces yo comencé a ver la noticia y decidí pasarla y no sé cómo me fue ese mensajito pero una de ustedes que me dio a conocer este caso y decidí presentarlo hoy día hablar con ustedes no voy a presentar el martes de misterio porque no es un caso largo y no se está desarrollando así como que al público pero quería contarles lo que había sucedido y discutir con ustedes las cosas que están pasando en el mundo que la verdad es que impactan y hay que sacar un si escuchan la puerta sonando no se asustan la pasa es que abrir la ventana entonces mueve la puerta al aire bueno chicos comencemos el caso en estos momentos les parece ok vamos a comenzar con el caso el día de hoy déjenme venirme por acá déjenme es quitar el chat por un momento para concentrarme con él con el caso del día de hoy bueno él el caso que les voy a presentar el día de hoy ocurrió en mayarit méxico el 26 de septiembre de este año de 2021 todo bahía de banderas que es el municipio en donde ocurrieron los hechos todo nayarit se estuvo impactado conmocionado con la noticia de las dos hermanas dos menores que desaparecieron y que luego fueron encontradas en en un estero y otra en una playa a los antecedentes de los hechos la verdad es que son son para son de impacto y no lo podía creer cuando estaba viendo la noticia me hice varias preguntas y justamente por eso quería ver su reacción quería ver qué es lo que ustedes opinan una vez que yo lo cuente cuál es también su reacción o sea si compartimos pensamientos y al final sacar un mensaje que es cuidar a los niños a los jóvenes hay que estar atentos en este en estos momentos ver con quien chatean nuestros hijos hija sobrinos 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 primos con quien están chateando con quien están comunicándose a quien están dejando abrir la puerta de su intimidad son niños a la cuenta son adolescentes y no tienen como se dice la sabiduría que un adulto por lo general tiene hay tanta gente mala en este mundo que está buscando justamente personas de las que aprovecharse entonces voy a comenzar con este caso ocurrió en bahía de banderas san vicente méxico el 26 de septiembre de 2021 dos menores de nombre amelia y verónica estas dos menores de 11 y 14 años de edad verónica 14 años de edad amelia 11 años de edad su madre la señora la señora maría de la paz cuenta que sus hijas el día jueves 23 de septiembre este año 2021 dicen que salieron de la casa las dos amelia y verónica 14 y 11 añitos dicen que salen de su casa llevaban el celular verónica la mayor y más o menos eran las seis de la tarde del día jueves cuenta que la señora maría que hayan pasado dos horas y más o menos a las ocho de la noche llama a verónica a la mayor y le dice que dónde estaba que por qué se había ido de la casa que que regresara que estaba haciendo la mayor verónica le dijo a la mamá a la señora maría por teléfono si lo que pasa es que estoy con césar ya mismo les digo quién es césar y con césar nos invitó a comer sabritas y estamos acá con mi hermana estamos las dos ya vamos a regresar la mamá les dijo no vénganse ahorita en estos momentos les colgó y la mamá esperó esperó oye ocho y media no regresaban no regresaban las volvió a llamar y las niñas ya no contestaron el teléfono o sea la última llamada que tuvo la señora y la comunicación que mantuvo la señora fue ese día jueves 23 de septiembre ocho de la noche con sus hijas con verónica específicamente la de 14 años la mayorcita dice que llega la medianoche y ya desesperada la señora le avisa a todos los vecinos estamos buscando a las niñas no están las niñas no aparece qué está sucediendo vamos a buscarla el papá de las niñas así mismo se pone a buscar a sus hijas en esos momentos para esto Bahía de Banderas estuve revisando el lugar el lugar es un municipio es un lugar muy pequeño la cantidad de habitantes es de revisé eran de ocho mil personas aproximadamente o sea es un lugar pequeño ustedes saben pueblo pequeño la gente se conoce se sabe quién es el vecino quién es el familiar de allá entonces se conocía el el sitio ¿verdad? entonces la señora ya sabía que con los que las niñas estaban con quién con quién estaba era con este César César un hombre de aquí ustedes se van a sorprender porque es cuando yo me sorprendí yo dijera capaz un niño también no un hombre de 44 años de edad 44 años de edad este hombre la señora María cuenta que tenía mantenía una relación con la hija mayor con Verónica de 14 años que se chateaban que se escribían la señora se quiere contactar con este señor que para esto era un hombre hasta casado tenía su mujer una mujer de 32 años de edad quiere contactarse con ellos no logra contactarse con ellos pasa viene el día viernes no encuentran a las niñas las niñas no regresan o sea salen el jueves pasa el viernes no regresan sábado domingo llegó el fin de semana la familia de las niñas estaban vueltos locos desesperados ¿qué vamos a hacer en estos momentos? van recién recién el día 26 de septiembre o sea estamos hablando del día domingo ¿verdad? el día domingo recién la señora va y presenta el reporte de desaparición presenta un reporte de desaparición dice mis hijas están desaparecidas y les cuentan a las autoridades lo que había ocurrido da los detalles la señora y en ese momento se activa una alerta Amber voy a decirles qué decía la alerta Amber escuchen chicos la alerta Amber se activa en Nayarit para las dos niñas para Verónica María Rivera Ríos y para de 14 años de edad y Amelia Victoria Rivera Ríos de 11 añitos 11 años de edad dice el resumen de hechos las menor las menores en este caso porque decía lo mismo en las dos alertas la menor salió de su domicilio ubicado en la colonia el Bicentenario localidad de San Vicente municipio de Bahía de Banderas Nayarit en compañía de su hermana menor Verónica María Rivera Ríos ahí está aquí hay que una confusión porque Verónica era la mayor se activa esta alerta Amber la familia desesperada esperando en esos momentos saber dónde estaban sus niñas justo ese día 26 de septiembre y el 25 de septiembre estos dos días de fin de semana también por otro lado se hacía un reporte a las autoridades en donde personas que pasaron por ya les voy a decir dónde por el estero Coamile en la playa de Carilleros pasaban por ahí ven el cuerpo de una persona y reportan ese dato a las autoridades esto pasó el 25 de septiembre ok recuerde 25 de septiembre y el 26 en cambio el día domingo la mamá de las niñas estaba poniendo el reporte de desaparición pero las autoridades van a este lugar al mediodía del 25 de septiembre van a este lugar las autoridades pero no pueden reconocer el cuerpo a ver voy a usar las palabras claras muy delicadas para no herir susceptibilidades miren las niñas o sea uno de los cuerpos tenía lesiones en el rostro no se podía identificar por esas lecciones tenía signos de ataques de cocodrilos y presentaba ausencia de extremidades ok uno de los cuerpos entonces era irreconocibles las autoridades no pudieron en ese momento decir si se trataba de las niñas que estaban reportando la desaparecida el día domingo 26 de septiembre solo encontraron un cuerpo en esos momentos sin embargo aquí dicen que las autoridades cuando reciben el llamado de una persona dijo que esa persona que había visto dos cuerpos no uno dos y solamente encontraron ese día 25 de septiembre un cuerpo el 26 de septiembre o sea el siguiente día las autoridades nuevamente les han reportado una persona llama por teléfono y dice acabamos de ver una persona en la playa de carilleros asimismo tenía heridas la verdad es que es terrible tenía contusión en el cráneo estaba irreconocible recordemos tenía un día más en el agua las autoridades llegan al lugar esto ocurre el 26 de septiembre es el día de la denuncia por desaparición ¿qué pasa? las autoridades en esos momentos no podían determinar si se trataban o no de las dos niñas era imposible determinarlo lo que hacen es que ya el día 26 de septiembre cuando la señora María de la Paz se presentó para dar muestras de su perfil genético comienzan a hacer las comparaciones del perfil genético de la señora María con el cuerpo de estas dos personas que habían sido encontradas en la playa de carilleros y en ese momento cuando se descubre que se trataba de la niña Amelia y Verónica de 11 y 14 años de edad respectivamente y aquí vienen los antecedentes los antecedentes antes de seguir con los antecedentes déjeme leer sus comentarios un momento voy a poner los comentarios activarlos hacemos una pausa y ahí comenzamos con los antecedentes después de leer los comentarios Maribel Peña dice ¿cómo es posible que la mamá permita que la niña tenga chats o ese tipo de relación con un señor y casado? ¿qué está pasando? es verdad Kelly dice definitivamente el instinto de madre es por algo la mayoría de las veces son acertadas cuando nos advierten o nos llaman la atención es verdad Paola López bueno ese es el comentario de ustedes dice ¿la mamá sabía de esa relación? bueno la respuesta ya se las voy a dar cuando les comience a hablar de los antecedentes ahí estaría la respuesta Giselle dice en un pueblo de 8000 habitantes desaparecen dos niñas y aparecen dos cuerpos que es tan difícil de confirmar pero igual por eso se tiene que hacer en toda investigación se tiene que hacer la necropsia para determinar las causas del deceso y también determinar la identidad de las personas eso es algo corruptina y es más se tiene que hacer y las abritas dice las abritas no entendí Clau dice todo raro por el momento si está muy raro pero ya les voy a seguir hablando del antecedente y también les voy a poner los comentarios del padre y la madre de las niñas para que ustedes escuchen lo que decían Misumi da una opinión dice yo creo que la mamá estaba sacando provecho de esa relación no sabemos no sabemos porque la verdad es que no vivimos en la vida de esa familia lo único que se puede decir es que por el momento es muy importante tener control con los menores hablarles cuidarlos esa responsabilidad de los mayores no solo de la madre está la madre el padre y toda la gente mayor que rodeen a las niñas entonces porque no es a veces todas las culpas siempre se la echan a las mamás exacto Janet P.G. dice ¿por qué solo culpan a la mamá? exactamente en redes todos los mensajes son hablando de la mamá que la mamá sabía que esto de aquí Hilda Ortiz dice se escucha un ruido extraño Vane un ruido extraño puede ser que como abrí la ventana se escuche el ruido del viento puede ser eso bueno sigamos ahora sí chicos con con los antecedentes ¿ok? ¿qué pasó? la señora María el día 26 de septiembre dice que bueno las autoridades hacen mención a que la señora María desde el día domingo 26 de septiembre ya acusaba a dos personas decía mis hijas salieron con César César N de 44 años él estaba conversando con la menor con la de 11 años con Amelia estaba conversando el mismo día el día jueves 23 de septiembre que desaparecen las niñas dicen que estaba conversando minutos antes de que las niñas salieran de la casa dice que la señora alcanzó a ver así en el teléfono cuando ella iba pasando alcanzó a ver a ese hombre pero las niñas cuando veían a la mamá que se acercaba las niñas ocultaron el teléfono pero ella dice que alcanzó a ver que era ese hombre y que le decía trae a tu hermano y ahí fue cuando las niñas se fueron salieron de la casa y no le dijeron nada a la mamá y a la mamá las llama dos horas después al ver que no venían y le dicen no estamos con César que estamos comiendo sabritas que nos invitó la señora decía no vénganse a la casa ellas no regresaron más César como les mencioné era un hombre casado tenía una mujer el nombre de tián de 32 años de edad la señora María en su misma declaración ante las autoridades les contó que habían antecedentes de agresión en contra de las menores los primeros días de septiembre imagínense esto aquí ya se venía como quien dice anunciando los primeros días de septiembre la mujer de César N fue a reclamarle a la señora María de la Paz a decirle que alejara a las niñas de César de su esposo porque ella no se iba a hacer responsable si en algún punto las niñas desaparecían que si desaparecían igual nadie iba a poder comprobar nada le hizo esa amenaza a la señora María de la Paz eso pasó los primeros días de septiembre luego también la señora menciona que unas semanas antes de estos hechos habían tenido una fuerte pelea una discusión y esto de aquí se enteraron los vecinos esto de aquí lo dijeron inclusive los vecinos dan ese reporte ante las autoridades porque las autoridades están recogiendo declaraciones de todas las personas del lugar entonces los vecinos y también la madre de las niñas cuentan que hace unas semanas atrás César había invitado a la mayor que era con la que tenía o sea con la que tenía una relación imagínense 14 años y este hombre de 44 años la había invitado a a su carro dice que la chica se sube al carro de este señor y en el carro en la parte de atrás iba la mujer de César César sabía que estaba su mujer ahí que estaba detrás y esta mujer procede a agredir a la menor a Verónica diciéndole que dejara de estar con su esposo que ya no lo buscara dicen que le echó gasolina de la cintura para abajo y que con un encendedor la amenazaba a la niña le decía si no te separas de él esto aquí lo voy a hacer la próxima vez y ahí César cuentan los vecinos y la mamá de las niñas que tuvo que separar a su esposa porque veía que se le iba encima a la menor entonces eso contó no solamente la madre sino también dan su declaración varias personas del lugar vecinos que vieron que fueron testigos de ese evento esto ya es un antecedente que las autoridades tenían entonces decían a ver ya hubo ya hubo amenazas y las autoridades pusieron el ojo en estas dos personas estas personas fueron detenidas días después y ahora están siendo procesadas por este caso y lo están siguiendo investigando o sea por aquí falta investigar más falta investigar si las dos personas estuvieron involucradas si hay otra persona más involucrada o no hay que determinar responsabilidades ok en estos momentos voy a ponerles un video en donde hablan los padres de las niñas para que ustedes los conozcan y luego vamos a debatir esto ok escuchen chicos le pido al señor gobernador que no me lo vaya a dejar ir señor que le meta la pena máxima porque lo que me hicieron no fue cualquier cosa yo recuerdo a mis hijas bien bonitas hermosas unas niñas agradables buenas que no tenían malicias ellas no merecían que les hicieran tantas cosas que les hicieron eran unas niñas les hicieron unas cosas atrocidades y yo por lo único que les puedo decir me siento muy mal desbastada me arrancaron algo dos pedacitos de mi vida que me están doliendo que iban a regresar pero ya no regresaron ellas me dijeron que se habían ido con él que se iban a ir con él y que les estaba comprando sabritas ok ahí está la madre deja de ver sus comentarios voy a activar ahorita en estos momentos el chat Juliette dice todos son todos son culpables bueno la verdad es que todos ustedes tienen la misma opinión todos ustedes dicen cómo voy a dejar que mi hija vaya a comer con un señor si la niña tenía 14 el señor 44 años de edad rocío dice no sé ni qué pensar al ver a la madre hablar estoy leyendo todos sus mensajes en estos momentos la verdad es que miren este mensaje de aquí de Angélica es muy certero con los antecedentes que ya se tenían tuvieron que acercarse la familia de las niñas tuvo que tomar en serio estas amenazas e ir con las autoridades e informar a las autoridades lo que estaba ocurriendo primero que una persona mayor jamás o sea esto aquí yo no entiendo o sea jamás puede estar con una menor y aquí esta esta persona el el famoso César N aquí les va a poner famoso César N se da o sea su excusa es la niña me buscaba imagínense que excusa la niña me buscaba ¿quién es el mayor? ¿quién es el adulto? aquí los adultos son César N y su esposa para mí los dos son las autoridades tienen que investigar e imputarles varios cargos no puedes estar con una menor no se puede no se puede no se puede y aquí viene la parte en la que yo quería discutir con ustedes miren estos casos asombrosamente y lamentablemente ocurren muy seguido o sea nosotros aquí nos sorprendemos los que estamos escuchando la noticia leyendo la noticia nos sorprendemos pero lo triste y lo angustiante aquí es que estos casos se están repitiendo muchísimo en nuestro quizás en nuestras propias familias y no lo sabemos o lo dejamos pasar y por eso decidí presentar el caso el día de hoy es para que todos los mayores tengan en cuenta a los niños a los menores de edad darle el celular a un niño y que lo tenga todo el día no sé no sé ustedes pero yo no yo no lo veo bien que un menor de edad tenga acceso a las redes sociales sin supervisión de sus padres que sus padres den un celular a sus hijos y sea como que la excusa del celular es la niñera del menor es la niñera o el niñero le doy al celular y ahí está quietito y yo estoy haciendo mis cosas y vivo mi vida tú no sabes qué está haciendo ese joven ese niño qué está consumiendo en internet con quién se está comunicando imagínense esta niña tenía un año un año no era un día no era que recién esta semana no un año comunicándose con un mayor de edad un señor de 44 años de edad una niña que para ese entonces tenía 13 que hace una niña de 3 años comunicándose con un hombre y aquí la culpa no la tiene la niña porque aquí también vi varios mensajes en donde hablaban de que ay las niñas tienen la culpa por andar con el señor porque le mandaban mensajes porque le mandaban fotos porque le mandaban videos él cuando el menor de edad por algo es menor de edad cuando tú eres joven por algo a los menores de edad no se le pueden imputar muchas veces hemos visto casos terribles y los menores de edad no son no son llevados a la justicia y castigados vamos a decir así la palabra porque son menores de edad ¿por qué? porque cuando eres menor de edad estás en un proceso de formación estás formando ¿quiénes son los llamados a ser la guía la luz el ejemplo de esas personas de esos niños de esos jóvenes somos los mayores de edad somos los que ya hemos vivido esa etapa los que tenemos la sabiduría la astucia la malicia llámenle ustedes como lo quieran llamar pero somos nosotros los encargados de formar a esos seres entonces aquí para mí es una o sea no es una persona la que lleva la responsabilidad o la culpa aquí es toda la sociedad todas las personas que estuvieron alrededor de estas niñas estas criaturas y no pudieron no pudieron proveerle seguridad un consejo llamarles la atención si saben entonces es lo que quería decir y por supuesto la culpa como dice Janet es de estas personas pero repito si Karen repito hay que estar atentos no sabemos en estos momentos que están haciendo los niños con su celular así que papitos si ustedes están en estos momentos viendo este video saquemos un mensaje saquemos una enseñanza de lo que hemos visto en este caso que es terrible pero saquemos una enseñanza nosotros y digamos en estos momentos a ver si tengo un niño en la casa voy a comenzar a controlarle sus momentos con el celular llega la noche yo reviso su celular se queda conmigo en el cuarto celular de los niños cuando pasan unas horas del día ok se los voy a dar y revisar lo que están escribiendo los hijos no son mejores amigos hay padres que piensan que ser mejor amigo del niño ay eso es cool no el padre es padre los niños en la escuela pueden tener mejores amigos y amigos el padre está para enseñar guiar padres y familiares los amigos los consigues en la escuela tu mejor amigo tu confidente el padre tiene que ser la autoridad si en la vida de una persona cuando estás formando tiene que tener autoridades si no uno crece sin ley ni orden entonces el padre y la madre dejen de decir que son mejores amigos ustedes son autoridad y tienen un amor como padre y madre y están llamados a cuidar a proteger y a dar seguridad a los niños ok si yo yo creo que no estoy poniendo los mensajes en estos momentos ah no si si lo estoy poniendo y tengo que siempre revisar eso porque a veces me pasa bueno chicos déjenme ver sus mensajes qué opinan ustedes porque ya di toda mi opinión quiero ver qué hora ustedes dicen si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo en que leo dicen qué minuto empezó a hablar del caso para regresarlo en el minuto 15 15 ahí rocío dice es que hoy en día nacen con el teléfono en la mano y eso no puede ser exacto exacto tatiana muy de acuerdo contigo yurani rodríguez dice la niña también tiene la culpa no estoy de acuerdo contigo en este comentario yurani y te voy a decir por qué cuando eres niño eres influenciable cuando eres niño no tienes una formación clara cuando eres niño estás en la etapa de tu vida en donde más susceptible eres y lamentablemente es en esa etapa en donde personas malvadas se acercan para aprovecharse de justamente la inocencia de la falta de sabiduría de la falta de experiencia y por eso son los mayores que están alrededor del niño del menor que tienen que actuar como sus guardianes exacto no 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 te hace vayas se vayan a mí un mensaje muy similar los niños no tienen criterio formado se les puede manipular exacto bueno chicos eso es el caso del día de hoy la verdad la verdad es que es un caso bastante terrible triste ver que dos criaturas terminaron de esta manera podemos hablar muchísimo podemos hablar desde el punto de vista de los padres de esas personas que le hicieron esto a los niños podemos pasar horas y horas y horas debatiendo este tema cuando yo lo leí me quedé me quedaron muchas preguntas y tristeza porque a la cuenta son dos vidas que se perdieron espero que las autoridades investiguen realmente este caso lleguen a fondo y saquen de la sociedad a estas dos personas si es que fueron ellos por supuesto las saquen de la sociedad no puede haber gente así en nuestra sociedad gente que piensa de esa manera divat bsb dice los niños son inocentes y no piensan con malicia exacto delma jeres dice los niños no tienen la madurez para ver el peligro ni las consecuencias de sus actos así es lucía baños dice si la niña lo buscaba como él dice él estaba en la obligación de comunicárselo a los padres pero desde luego que no hizo nada porque sabía que no era correcto lo que él estaba haciendo Iris del Pilar dice la verdad creo que los padres debieron tomar cartas en el asunto yo también creo lo mismo estoy de acuerdo con tu mensaje con tu mensaje como mayor como padre como guardián si se te acercan dos personas a atacar para amenazar a tus hijos a tus sobrinos a tus primos a los niños tú te quedas de brazos cruzados y dices no pasa nada tú vas ante las autoridades y se pueden poner orden de restricción y se deja asentado en un expediente en lo que está sucediendo ¿sí? entonces Janet dice hay tantos comentarios están fuera de lugar deberían de pensar antes de comentar bueno chicas de eso se trata el caso del día de hoy espero que esto nos haga ver a todos a nuestros menores nos hagan tomar en estos momentos ciertos consejos y a ponernos pilas y cuidarlos hay que educarnos para cuidar a los niños porque hay tanta maldad hoy en día y con el COVID siento que se ha desatado porque la gente está en sus casas están encerradas y tienen tanto tiempo libre para estar en las computadoras y hay gente que está miren en la búsqueda de niños inocentes así que es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros niños y no decir la culpa es el niño no el niño es manipulable recuerden eso son los mayores los adultos los que tienen que comportarse ¿sí? gracias Diana arbitrago gracias a ustedes por ver estos casos porque sí hay que hay que darle voz a estos casos hablar sacar una reflexión y no dejar que pase y que se siga repitiendo ¿verdad? porque la historia se vuelve a repetir cuando se olvida mientras no se olvida una historia no se vuelva a repetir ¿ok? un besito para Magdalena Machuca que nos escribe desde Chihuahua Chihuahua, México un beso para ti muchísimas gracias por haber estado el día de hoy chicos en estos momentos vamos a acabar con el caso y vamos a saludar un poquito ya para despedirnos y comenzar con este fin de semana Melanie Gutiérrez dice Vanes ¿blog para cuándo? no sé si mañana puede hacer un blog quiero hacer un blog mañana Melanie y vamos a ver vamos a ver si mañana salimos con Ángela a pasear un ratico les hago un blog chiquitito ¿ya? y se lo subo el domingo DC dice Vanes ¿ha sabido algo del caso Félix Verdejo? voy a revisar voy a revisar y ya les aviso el día lunes el día lunes tengo varios casos de los que les quiero hablar hay varias actualizaciones de casos entonces quizás el día lunes nos conectemos un poquito más temprano para para si ponernos al día con varios casos y noticias chicos si tienen algunas noticias de sus países no duden en enviármelo a mi correo electrónico bueno yo les voy a dejar en la cajita de descripción de mi correo electrónico y también les voy a dejar también me pueden escribir en mi cuenta de Instagram las noticias pásenme a veces si ustedes ven una noticia en un periódico tomen alguna fotito envíenmela y así yo las puedo presentar y puedo hablar de de eso aquí en los envivos que ustedes saben los envivos para hablar de las cosas recientes de casos que han golpeado conmovido a una sociedad un besito para Yamila Esther Jara que nos escribe desde Neuquén Argentina oh my god dice chiquita dice que hay una noticia en Estados Unidos que un niño se acaba de perder ya voy a revisar eso ay Dios mío cada vez que yo veo las noticias de niños perdidos me me angustio ch dice en qué minuto empieza el caso en el minuto 15 15 chicos muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este envivo por haberme acompañado por haber escuchado el caso de Amelia y Verónica Pinky Purple dice el próximo lunes vas a dar novedades sobre el caso de Gaby Petito sí no he presentado todavía el caso de Gaby Petito en martes de misterio porque he estado esperando a que se se presente más información y presentarlo así ya más completito en un martes de misterio pero el día lunes vamos a hablar un poquito más de ese caso Andrea Castro dice investiga el caso de Cheryl Yuvisa de Honduras ok un besito para Maribel Peña muchísimas gracias en serio chicos por haber estado el día de hoy en este envivo gracias por haber compartido conmigo esta hora del día viernes les deseo a cada uno de ustedes un bonito fin de semana que descanse que disfruten disculpen ese ruidito de fondo pero es que abrí la ventana para que para respirar aire puro porque está rico el clima ahorita entonces para la próxima si lo pienso cerrar porque para que no se escuche ese ruidito muchísimas gracias en serio por haber estado el día de hoy por haberme acompañado nos vemos el día el lunes en el envivo que va a comenzar quizás un poquito más temprano porque le tengo que presentar varias actualizaciones gracias por haber estado el día de hoy nuevamente no me canso de agradecerles y nos vemos el día lunes en el envivo no se olviden que tenemos caso esta semana presenté caso de martes de misterio también presenté la semana pasada tenemos en vivos también pasados el día lunes y también he estado subiendo videítos al canal que no tiene nada que ver con casos sino con el mundo de la belleza me apoyan muchísimo si los ven se toman un tiempito y ven ese contenido me apoyan muchísimo entonces muchísimas gracias chicos por haber visto el día de hoy este en vivo si les gustan los en vivo y quieren que haga más denle un like nos vemos el día lunes pasen bonito disfruten este fin de semana chao chicos ah por cierto el día lunes va a ser acción de gracias gracias